Esta es la primera parte de una entrevista que grabé con una neutróloga llamada Alma Parra con quien platiqué súper a gusto de muchos temas muy interesantes como qué es el sobrepeso, por qué sí o por qué no combatir el sobrepeso y todas estas cuestiones que hemos venido trabajando con la salud mental y pues el sobrepeso como tal. La siguiente semana vamos a subir la parte 2, se alargó tanto porque fue tan interesante que no paramos ahí. Entonces la siguiente semana vamos a subir la segunda parte que es sobre la gordofobia, sobre los TCA's y varias cosas más. Espero que les resulte muy interesante y no solo se queden con la parte 1 sino también esperen la siguiente semana la parte 2 así es que suscríbanse de una vez y den like a este video. Muchas gracias. Bienvenidos a su canal favorito donde estamos apasionados sobre la mente humana. Bienvenidos a su canal favorito donde estamos apasionados por la mente humana, por la psicología, por la salud mental y sobre todo por el psicoanálisis. Tú también eres una apasionada de todos estos temas, te invito a que te suscribas al canal. El día de hoy tenemos una entrevista muy especial, muy importante, que precisamente en diciembre que estábamos hablando de todos estos temas que tienen que ver con el cuerpo, con el ejercicio, pues les dije que iba a traer una nutrióloga y pues aquí tenemos a la nutrióloga, la licenciada en nutrición, Alma Parra. Hola, yo soy Alma Parra, yo soy nutrióloga. Este, ¿qué te puedo contar de mí? Pues he estudiado 10 años nutrición, podemos decirlo así. Profesionalmente ya hablando, podemos decir ya unos 7 años. ¿Y a qué te dedicas? Pues mira, yo soy nutrióloga, o sea, realmente pues sí, mi profesión es nutrición, soy licenciada en dietética y nutrición. Me dedico en varias cositas. Yo me dedico a dar consultas de nutrición, en específico en el área clínica. Me especializo, pero sobre todo me especializo en lo que es conocido, lo que es HICE, que es salud y, por sus siglas en inglés, Health in Every Size, o salud en todas las tallas. En eso me enfoco directamente en consultas, o sea, que es una alimentación respetuosa, una salud respetuosa y sobre todo un respeto sobre lo que es el cuerpo y la diversidad que puede llegar a haber en el cuerpo, ¿no? Evitando completamente lo que es el estigma de peso, el estigma de lo que puede llegar a ser lo que nos brinda la sociedad, las ideologías que nos brinda a través del cuerpo, la alimentación, etcétera. Y pues bueno, eso desde la parte clínica. También me dedico a lo que es un poquito en la industria de alimentos, lo que es ventas y cositas, pero ese es otro tema por completo que pues me apasiona, pero... Ok, bueno, pero entonces algo que voy a escuchar es que te dedicas mucho a el cuerpo y dijiste en todas las tallas, ¿no? Eso me parece muy interesante, me parece muy importante, sobre todo ahora que hay una problemática bastante... Bueno, hay varias problemáticas en el mundo, pero una de ellas tiene que ver mucho con la concepción que se tiene del cuerpo y sobre todo cómo es un cuerpo, cómo debería ser mi cuerpo, ¿no? Ahí hay muchos matices, ahí hay muchas cuestiones que toda la gente opina sobre los cuerpos de los demás, si se escucha mucho, es que está bien bueno o está bien buena, o todos estos temas que pues realmente se tienen que tratar, se tienen que hablar y pues para eso estamos aquí, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues qué bueno que tenemos a alguien profesional en ese sentido que se dedica a esto y me gustaría comenzar preguntándote qué es el cuerpo para ti y si hay alguna diferencia o hay una separación en tu concepción, porque hay muchas concepciones del cuerpo, entre el cuerpo y la mente, porque bueno, aquí estamos hablando de la mente humana y adelante. Mira, desde mi aspecto científico, desde el aspecto de lo que es, al fin y al cabo, coincidado la ciencia, el cuerpo pues obviamente es un sistema, ¿no? Es un sistema que nos ayuda a vivir, vamos a ponerlo así, ese es el cuerpo, no es un sistema que nos ayuda a vivir. ¿Y qué es un sistema? Pues es un sistema, este sistema, lo que consideramos el cuerpo son diferentes procesos que lleva el cuerpo, que hace que esté todo equilibrado, todo, podemos decirlo así, el cuerpo ideal, perfecto, podemos decirlo así, es un cuerpo que no tiene ningún problema en sus sistemas, podemos decirlo y llamarlo directamente como una máquina, que todo funciona de forma correcta para que el resultado sea saludable. Esa es la concepción de lo que es el cuerpo saludable. Ahora, lo que nosotros consideramos y lo que es un cuerpo, es un sistema que te ayuda realmente a lo que nosotros consideramos actualmente, vivir, disfrutar de la vida, estar, vivir, podemos ponerlo dentro de estas palabras, vivir, y pues obviamente que va a ir cambiando dependiendo de las circunstancias que tenemos en el ambiente. Me parece que es importante como entender esta cuestión con algo que te lleva a vivir y a disfrutar. Pero, ¿qué es lo que implica que una persona pues pueda vivir o que no tenga un problema para esa vida? Es decir, mencionas en algún punto como este que no tengas algún problema para vivir. ¿Qué podría ser un problema para vivir y qué sería entonces aquello que te lleva a vivir? ¿No? Está intenso, ¿no? Mira, es que como tú lo pones y creo que tú lo has visto dentro de tu área que lo que es la idea y la perspectiva de vivir y disfrutar es completamente diferente para cada persona. Dentro del aspecto científico y de lo que es el aspecto nutrición, salud, y sobre todo lo que es el área de salud, la que es estar, vivir y disfrutar y ser saludable, que podemos decir que todo podría decir que se engloba o podría decir que es como dentro de la misma definición, es que es un cuerpo que no presenta ningún tipo de enfermedad. Esa es la definición que podemos encontrar en libro, en internet, que dice salud es la ausencia de la enfermedad. Así lo podemos llegar a encontrar, que no necesariamente es correcta, porque la salud se puede presentar completamente diferente dependiendo del caso de cada persona. Y puede que incluso nosotros podemos estar presentando una salud adecuada dentro de nuestro ambiente, nuestra situación, etcétera, pero para una persona puede ser que salud sea otra perspectiva, otra razón. Puede que desde el inicio una persona se haya enfermado desde el inicio, por ejemplo, de intermediaria, diabetes tipo 1, que no generan lo que es la hormona de insulina para poder procesar la glucosa y por lo tanto presentar energía. Entonces, para ellos la perspectiva de ser saludable no necesaria, ellos ya tienen una enfermedad diagnosticada, podemos decirlo, que desde que están naciendo, si es que se las diagnostican temprano, ¿no? Muchos casos que se diagnostican en adultez, niñez, adolescencia. Pero bueno, para ellos puede ser la perspectiva de salud que no necesiten tanto medicamento o ya cárcel de insulina o que no se desmayen. Para ellos esa es la perspectiva de estar dentro de lo que es saludable. Estoy saludable porque no tengo, no me pasa esto, pero para otra persona que no nació con una enfermedad puede ser eso, solamente que no tenga una enfermedad y su percepción de enfermedad es que es una persona que necesita medicamentos, que todo el tiempo necesita meterse a algo para poder estar bien. Y bueno, eso entramos dentro de otra perspectiva porque muchas personas se meten en suplementos, vitaminas para estar más saludable. Esa es la perspectiva que se cubre, pero muchas personas piensan que lo hacen por salud pero también la persona que piensa que, bueno, para estar saludable no tomo medicamentos pero me voy a meter esta pasita. Entonces, ahí son varias ideas, son varias perspectivas de lo que es salud. Por eso te digo, salud en todas las tallas a lo que se refiere en específico es que puede haber salud completamente diferente del caso de cada quien y no podemos definir salud solamente por la ausencia de la enfermedad porque en todo caso ninguno de los humanos estamos saludables porque todos en algún momento presentamos algún tipo de enfermedad, presentamos alergias, presentamos cualquier tipo de cosa que se puede introducir en nuestro cuerpo y nos puede generar un desbalance en este sistema que conocemos como el cuerpo. Claro. Pero en esta concepción del cuerpo en particular, más allá de la salud que eso íbamos a ir más adelante pero ya nos estamos alentando, un poquito en esta concepción lo escucho un poquito mecanizado inclusive mencionas una máquina como no sé hasta qué punto ahí sí se está separando la mente del cuerpo. O sea, tú lo ves separado desde la concepción de la nutrición se separa la mente del cuerpo o se ve en conjunto o simplemente si una persona está en coma o en un estado vegetativo ¿hay vida? ¿no hay vida? ¿hay alma? ¿hay cuerpo? ¿qué pasa ahí? O sea, sí lo ven muy separado la mente del cuerpo o lo piensas de otra manera y ya no está en tu una máquina. Estamos entrando en varias controversias aquí porque ya estamos entrando de una persona que está en coma y que si vive o si no, ya estamos entrando en varias controversias. Bueno, no te metes en pantalla yo lo planteo. Pero el punto sea lo que te estás queriendo referir ¿no? El punto es de por qué si el nuevo caso porque yo tengo aquí dos perspectivas desde el aspecto científico-clínico que a mí me lo inculcaron desde que entré en la licenciatura de que científico-clínico o fórmulas, lo que dice el texto es lo que es. Cientificista. Exactamente. Exactamente. Como que muy arreglado a lo que dice la ciencia y es exactamente lo que dice la ciencia y sí, debemos de tener una base científica al fin y al cabo por algo estamos estudiando tanto el cuerpo pero también hay que entender que al fin y al cabo el cuerpo y la mente están completamente unidas. Sí, el cuerpo es un sistema pero al fin y al cabo la mente es la que nos rige a través y tú lo has visto sentimientos, emociones, situaciones, decisiones que podemos llegar a tomar sobre el alimento, comida, ejercicio puede estar basado directamente en emociones, en situaciones que pasa, ambiente, cansancio, entonces siempre va a estar relacionado. El cuerpo puede ser un mecanismo que sí, él puede, tiene mucha energía, todo, tiene un proceso para procesar energía, alimentos, nutrimentos, pero si el cuerpo, no, pero si la mente no está bien, cómo el cuerpo puede funcionar bien que es esta máquina que tenemos y la mente, como decirlo así, no está bien dentro de lo que puede y no puede, al fin y al cabo el cuerpo es el sistema pero la mente dentro de mi perspectiva es el que maneja ante las situaciones de la vida y sí, el cuerpo puede estar perfecto, es un sistema, es una máquina, podemos decirlo así, lleva diferentes sistemas y procesos en el cuerpo pero la mente es la que va a regir si vamos a hacer tal situación, vamos a hacer tal, vamos a hacer tal. ¿La mente desde esta concepción sería otro sistema dentro del cuerpo? No lo consideraría eso es un sistema porque al fin y al cabo el sistema, podemos decirlo así, es estructurado, podemos decirlo, es muy científico, es muy formulado, el cuerpo es así, el cuerpo, por ejemplo, para procesar la glucosa, la proteína que les encanta aquí para poder llegar a decir no, es que la gluconogénesis es una palabra muy famosita en todas las redes sociales pero nadie sabe de lo que significa. Entonces, tiene un proceso, tiene una fórmula de cómo procesan las hormonas, la energía, todo, tiene un proceso, pero, obviamente, va a depender muchísimo de lo que, por ejemplo, la mente puede llegar a poner, te voy a poner el ejemplo más interesante, por ejemplo, que el cuerpo, por ejemplo, vamos a decirlo así, el cuerpo pues necesita energía, perfecto, el cuerpo sabe que necesita ciertas fibras, nutrimentos, proteínas, grasas, etcétera, pero la mente es la que te puede llegar a decidir, sabes qué, o no se me antoja eso, sé que necesito proteína, pero no se me antoja la proteína, prefiero crepas, que no tiene tanta proteína, pero las prefiero porque en ese momento se me antojó, los disfruté, etcétera. entonces, la mente realmente no tiene una fórmula, no puede llegar a tener una fórmula, unos pasos a seguir, el cuerpo, el sistema, el metabolismo, lo que es la nutrición, y lo que es la hormona, todo eso sí lleva un sistema, sí lleva una fórmula, pero la mente no, ¿me entiendes? Ahí vamos, ahí vamos, pero vamos entendiendo un poquito que desde la nutrición, sí hay una separación del cuerpo y la mente, por completo, desde algunas corrientes psicológicas, así también se concibe, desde el psicoanálisis, no hay gran diferencia, el cuerpo y la mente están íntimamente relacionados, y la mente no únicamente evita el cuerpo, sino es parte del cuerpo, es el cuerpo, es como el ser, ¿no? Pero bueno, un poquito no vamos a entrar tanto en el cuerpo desde el psicoanálisis, a lo mejor en algún otro video, en algún momento, lo haré, pero por lo pronto, vamos bien, esperemos, ahora vamos a complicarnos un poquito, ¿qué es un cuerpo saludable? Que ya lo empezaste a decir, pero ya sí, ¿qué dirías? Que es un cuerpo saludable, primer punto, me gustaría saber, para ti, ¿cómo se ve un cuerpo saludable? Ok, pues es que no, no es que se pueda ver un cuerpo saludable. ¿Cuál es tu perspectiva de cuando piensas de salud, un cuerpo saludable, ¿cómo lo visualizas? A ver, el estereotipo que tenemos en la sociedad, normalmente lo pintan muy, muy, inclusive, hasta llevándolo a límites un poquito racistas, podríamos decirlo, que siempre es un hombre o mujer, blanco, heterosexual, delgado. Claro. ¿No? Eso es como el prototipo que los medios de comunicación y los últimos 20, 30 años, quizás hasta más, nos han vendido como la salud. Ajá. Y, pues, yo difiero, desde mi perspectiva, eso no es salud. Ok. Desde mi perspectiva, lo que sería un cuerpo saludable no es algo que se pueda ver a simple vista, sino que hay que hacer ciertos estudios, inclusive tú sabrás más de esos estudios, para ver qué es lo que hay dentro del cuerpo. Claro. Para ver qué hay de saludable en los cuerpos que tenemos todos. Ajá. Y hay mucha variedad de cuerpos que normalmente han sido hechos a un lado por esta concepción, por estos medios de comunicación, por, inclusive ahora, por los filtros de Instagram. Claro. O por el Photoshop, que ya no nos dejan ver qué es un cuerpo saludable, o qué es un... Es un cuerpo en general. Una persona. Qué es un cuerpo. Pues la diversidad, o sea, al fin y al cabo. Y, pues, que también pueden ser saludables, ¿no? Quizá, pensando, llevándolo al extremo, ya sabes que lo vamos a llevar al extremo un poquito, quizá, o ya lo he llevado un poquito con las preguntas, pero hay personas que a lo mejor no tienen un pie. Ajá. Y si lo llevamos a esta concepción muy mecanicista, donde el cuerpo es un sistema en que yo pienso que un cuerpo saludable puede no tener un pie. Ajá. Puede no poder caminar del todo bien, pero sigue siendo saludable, ¿no? Ahora, ¿cuántas enfermedades puede habitar un cuerpo, ¿no? Claro. Y es un poco como en este concepto de salud donde no es únicamente la ausencia del bienestar, sino, pues, un bienestar, digo, la ausencia de enfermedad, sino como toda una cuestión de bienestar que tiene que ver con el cuerpo, con la mente, con, inclusive, la posibilidad del desarrollo de la persona en el mundo, ¿no? Que para mí eso iría más en un tema de salud, aquello que nos permite o el cuerpo y la mente tengan el mínimo para poderse desarrollar. Ok. No en un nivel productivo, no estamos hablando aquí de producción, sino desarrollarse en qué, en lo que la persona quiere. Ok. Para mí, más o menos, por ahí sería la salud. Ok. Ahora. Es súper controversial en la salud mental y dentro del psicoanálisis hay mucha crítica a la salud mental y dentro de la salud y de las otras corrientes, ahí este tema es polemiquísimo. Claro. Y ahora, pues si lo llevamos a un tema un poquito más médico, un poquito más científico como sería la nutrición, a diferencia de la psicología, pues pienso que no sería tanto como mi concepción de salud. Claro. ¿Cuál sería la concepción de un cuerpo saludable para ti? Concepción de cuerpo saludable. En primer punto, hay un término en el cual se le llama salutismo dentro de lo que es el área de lo que es la alimentación respetuosa sobre lo que es conocido como lo que es el JAES, la alimentación intuitiva, todo ese movimiento que al fin y al cabo todo es aceptación corporal, al fin y al cabo. Que el salutismo es que simplemente una persona se debe enfocar al 100% en su salud, que la salud depende al 100% de la persona y además de eso que el mero objetivo de la vida es salud y la perspectiva de salud y la idea de la que es salud concibida como salud, ¿no? Que es sin enfermedades y nada. A eso se refiere lo que es el término salutismo, que todo, la vida debe estar referido a eso y como tú lo dices, dentro de lo que es conocido, la salud es un cuerpo delgado, puede llegar a ser blanco, marcado, musculoso en los hombres, muy grande en los hombres, musculoso en específico, bajo en porcentaje de grasa, pero grande. Y en la mujer es delgado, chico, pequeño. Esa es la perspectiva principal que se puede presentar como cuerpo saludable de acuerdo a la sociedad. Ahora, lo que yo considero un cuerpo saludable, hay miles de definiciones en cuanto a eso. Como tú lo dices, dependerá de la situación de la persona, dependerá de qué está pasando en la cabeza de la persona, qué está pasando en el cuerpo de la persona, qué está pasando en el ambiente de la persona. Hay miles de concepciones en lo que es la salud en la persona. Y en ese sentido, algo que me gusta mucho del concepto que tú manejas es salud en todas las tallas. Porque, pues precisamente, si el cuerpo del hombre no es musculoso, no es delgado, o el cuerpo de la mujer no es pequeño, no es delgada, o medidas inclusive perfectas, no es saludable. Y hay un debate y un buen de videos en internet que podemos encontrar tanto de personas que dicen que todo lo obeso o todo lo que tiene sobrepeso o todo lo que tiene un tamaño grande es una persona que tiene un problema ya sea de salud mental o de salud física y que son flojos. Y por el otro lado la crítica a esta postura que la tiran como gordofóbica que, pues de alguna u otra manera, pues yo creo que hay que considerar también, escuchar estas perspectivas para entender la siguiente pregunta que tengo para ti, que sería ¿qué es el sobrepeso? ¿Qué es el sobrepeso y obesidad? O sea, ¿y cómo combatirlo? Si se tendría que combatir y ¿qué pasa con toda esta concepción social que está muy fuerte que tiene que ver con el sobrepeso como tal? O sea, que el sobrepeso casi casi ya te juzgaron si ven que no tienes un cuerpo delgado o sea, es hombre o mujer o no tienes un cuerpo bueno, que lo tengas musculoso, ¿no? Pero si no eres delgado, seas lo que seas, ya tienes un tema. Claro. Es interesante porque en primer punto los términos sobrepeso y obesidad salieron de lo que es una herramienta llamada IMC, índice de masa corporal. Este índice de masa corporal se empezó a usar debido a aseguradoras de vida. ¿Por qué? Las aseguradoras de vida querían una forma para poder medir que el cliente iba a sobrevivir o no. Hicieron esta fórmula. Esta fórmula se hizo a través de un matemático. Ni siquiera era médico, nutriólogo en el área de salud. Lo hizo un matemático y además de eso lo hizo evaluando hombres blancos, europeos, atléticos y ya. No evaluó. No evaluó a mujeres, no evaluó lo que es la diversidad tanto de cuerpos, de lo que puede llegar a ser diferentes áreas y lugares en el mundo, lo que son culturas, no. Solamente un grupo muy específico. Y además de eso, el IMC y los rangos de lo que se considera como sobrepeso y obesidad fueron cambiando. O sea, por ejemplo, ahorita están lo que son los de ah, si eres mayor de 24.9, eres sobrepeso, no, sí, 24. De índice. De índice de masa corporal, eres ya considerada con obesidad, mayor de 30, no sé qué, ya estás considerada súper mal, porque ya tienes sobrepeso. En primer punto, estas, vamos a decir, estos números se pusieron porque es la forma más sencilla de recordarlos. Porque los fueron modificando. Se fue modificando la fórmula que hizo este matemático a llegar a una fórmula o unos índices que sean mucho más fáciles de recordar. Por eso tenemos este IMC directamente. Como lo simplificaron lo más posible. Lo simplificaron lo más posible y además de eso no utilizaron la ciencia para nada. ¿Pero era matemático? Matemático, claramente, era matemático, pero ¿en qué momento utilizó la ciencia y del cuerpo? ¿Cuándo utilizó realmente lo que es la diversidad? ¿Cuándo utilizó lo que puede llegar a ser las diferentes situaciones de la vida? Se utiliza el IMC a partir de lo que es la adultez, pero también se utiliza el IMC para lo que es el niño y hay diferentes rangos. Pero ¿en qué momento tú sabes que un niño o una persona está saludable con ese término? O sea, realmente, ¿cómo puede llegar a saber que tiene un sobrepeso, que está mal, que está, etcétera? ¿Cómo puedes llegar a saber, cómo sabes cuando el IMC solamente utiliza peso, talla? Son las dos, de peso y talla, peso y talla, lo único que utiliza. Ok. Talla lo que se refiere es altura. Ah. Es que normalmente aquí en lo que es nutrición utilizamos lo que es la palabra talla, lo que es la altura. Entonces, siempre se compone en ese aspecto. También mis pacientes me han pasado que no es que es talla, ah, soy M. No, entonces no, es altura. Pero bueno, ya después de esto vamos a poner, entonces, lo que es el IMC entonces lo utilizan para medición de lo que es el sobrepeso y obesidad. Y más bien, cuando te metes a lo que es la página de OM, buscas qué es sobrepeso o qué es obesidad o la definición de acuerdo a la OMS. ¿Qué es? Es que de acuerdo a lo que es la medición del IMC está dentro de este rango. Y ya, fin. ¿Cómo puedes saber que dentro de este rango realmente tiene un alto porcentaje de grasa? Porque además de eso, la obesidad supuestamente es que tiene un alto porcentaje de grasa para la persona que se mide a través. Pero que se pueda ver. Pero no la grasa que no se ve. Exactamente. Pero lo miden, en primer punto es que hay dos perspectivas. Segunda, en el OMS es la obesidad es de acuerdo a lo que es el índice de masa corporal. Tiene un alto porcentaje de grasa y además tiene un IMC de tanto. Así se considera como obesidad. Y esa es la definición que tú puedes llegar a encontrar. Pero, obviamente, tú cómo puedes saber que realmente tiene este alto porcentaje de grasa. El IMC, como te digo, peso y talla, nada más lo que utiliza. Pero dentro de este peso están órganos, vísceras, órganos y vísceras, al fin y al cabo, es lo mismo. Huesos, músculo, lo que es líquido, lo que consumimos en el día. ¿Cómo podemos llegar a saber cuál es cuál? No sé, tú dime. Ese es el punto. Con solamente esas dos formas, con esas dos formas, ¿cómo podemos saber? No se pueden llegar a saber. Al fin y al cabo, no podemos llegar a saber a través de estas dos mediciones. Y por lo tanto, no podemos asumir que una persona, porque está en el rango de sobrepeso y obesidad, que ahora es poco saludable. No podemos. El músculo pesa más. ¿Qué sería entonces lo que nos lleva a poder comprender que un cuerpo sea saludable? Hay estudios, ¿no? Estudios de sangre, evidentemente. ¿Qué otros estudios o qué otros parámetros? Más allá de lo que tú puedes ver desde fuera y el índice de masa corporal, que es precisamente, bueno, ya ojalá se basara en el índice de masa corporal. La gente juzga cuerpos con simplemente observarlos, ¿no? Que cero que ver o nada que ver con lo que es la salud dentro de un cuerpo. Claramente. Y es que, fíjate, hay algo muy interesante. Muchas personas y se utiliza lo que es el SWAP. El SWAP es una forma de diagnóstico que se utiliza directamente en lo que son áreas de lo que es clínica, que es para poder evaluar todo lo que es la situación de la persona. O sea, realmente hacemos un historial y cuando viene una persona a consulta hacemos un resumen subjetivo, objetivo, lo que puede llegar a ser el tratamiento y lo que podemos llegar a hacer para la siguiente consulta en vagos términos, ¿no? Y dentro de esto para poder analizar a la persona y que está saludable hacemos lo que son el ABC de nutricional. El ABC nutricional incluye parámetros antropométricos, bioquímicos, clínicos y dietéticos. Así podemos evaluar si la persona está completamente dentro de lo que se considera una alimentación saludable, una situación saludable, etc. Así lo podemos llegar a evaluar con todos estos parámetros. Es decir, pensando en muchos videos que he visto en internet, si tú eres una persona musculosa, no por ser musculosa estás saludable y no por que tú seas musculoso y te creas saludable, puedes ver el cuerpo de otra persona que no es igual de musculosa que tú, no es igual delgado que tú y decir que eso no es saludable. Eso no es saludable, exactamente. Tú no puedes llegar a saberlo. O sea, no un persona porque no está para nada relacionado un cuerpo estético con salud. Porque dentro de lo que es la industria fitness y lo que es la industria de lo que es el cambio físico-corporal, hay hábitos y estilos de vida poco saludables. Dentro de lo físico-mental y ambiental, no hay nada saludable. De hecho, ya hemos hablado un poquito de lo que desde la salud mental sería poco saludable en este ambiente fitness. Claro. Y, bueno, a lo mejor te agarro un curva, no sé, pero te gustaría hablar de estos hábitos que tú ves en el mundo fitness que no son nada saludables. Podríamos hablar de ellos, pero creo que me puede ampliar mucho. Pero vamos a poner nada más un ejemplo nada más de lo que yo he visto actualmente, ¿no? Las fajas. Para poder tener ese reloj de arena y moldear tu cuerpo. Es una pendeja. Es una estupidez. Bueno, ya dije una mala palabra. No, es una estupidez, la verdad, porque lo que hacen las fajas se crearon y se empezaron a utilizar, obviamente, vienen a través de lo que es la historia y se empezó a utilizar a través de lo que es el corset para poder soportar, ayudar a las mujeres, moldear el cuerpo, lo que son estos vestidos tan grandes que utilizaban. Y, al fin y al cabo, era un soporte para el busto, etcétera, pero se empezó a utilizar como moda, ¿no? Y el punto es que llegan estas fajas, llegan las fajas brasileñas, estas fajas para moldear tu cuerpo. Colombianas, ¿no? Colombianas. De donde sean. De donde sean. La verdad, no me importa. Donde salían, la verdad. Pero, al fin y al cabo, llegaron porque el propósito es moldear para tener esta figura, la cual conocemos y que vino y la trajo, lo que es Kim Kardashian, la cual es una figura de ese reloj de arena súper exagerado, curvas muy, lo que son pechos muy grandes, las caderas muy grandes y cintura muy delgada. El propósito del que empezó a popularizar las fajas es por ese propósito, para poder llegar a tener ese tipo de cuerpo. Y estas fajas están, pero científicamente comprobados y es por eso que también nutriólogos y médicos se deben basar en lo científico. Está científicamente comprobado que la faja disminuye lo que es la musculatura abdominal y además de eso, esto ayuda a que la mujer tenga mayores incontinencias urinarias. Disminuye la fuerza del piso pélvico, se te puede caer el útero. Se puede mover lo que son los órganos y por lo tanto generarte problemas de salud. Y todo está en nombre de lo que es salud y estético, porque no es que me va a moldear. Y supongo que también ha de reducir la capacidad pulmonar. Además, exactamente. Ya desde ahí ya estás yendo en contra del mundo fitness. Y muchas personas por ejemplo lo utilizan cuando van al gym y dices es una estupidez porque no estás respirando bien, te va a generar un problema, te vas a generar una lesión, y eso es un tema. Ese es el punto ahí, pero está dentro de lo que es la industria fitness. Ok, esto, ya sé que no quieres entenderte tanto en el tema en cuanto a la mujer y en cuanto al hombre, ¿crees que podrías mencionar algún hábito fitness? uno nada más. O sea, sé que puede haber muchos, pero alguno que digas esto tampoco está chido. Hay muchísimos. Mira, muchas personas podríamos considerar varias. Esto es entre hombres y mujeres. Los dos utilizan el control de calorías y de contar y medir todos tus alimentos. Está bien si estás en competencia, estás bien si estás queriendo hacerlo, eres un deportista. O si vives de ello, ¿no? O si vive, al fin y al cabo es competencia. Una persona que está en fisicoculturismo es competencia y está viviendo de ello. Entonces, va, perfecto, no hay problema. La mayoría de las personas no puede vivir en eso. Tú como una persona que solamente va al gimnasio y que solamente está buscando activarse y todo, no puedes estar haciendo eso. Pero para nada sostenible, o sea, ilógico. Ese es uno de los hábitos que podemos llegar a presentar. Y en el hombre podemos decir, ¿qué es lo que es el consumo excesivo de suplementos? Excesivo. Porque sí, los suplementos pueden llegar a funcionar, a aumentar lo que es la masa muscular, porque al fin y al cabo el objetivo del hombre principal es masa muscular. Quiero ponerme grande, quiero ponerme musculoso, quiero ponerme marcadísimo. Entonces, buscan suplementos para aumentar este aumento de masa muscular y por lo tanto la definición y todo por el estilo. Y consumen suplementos que en primer punto están excesivamente llenos de metales pesados, que pueden llegar a ser tóxicos, que no son necesarios, incluso pueden generar problemas renales y de hígado por el consumo excesivo de estos suplementos. Y lo otro más común, los esteroides. Los esteroides se utilizan para lo que es el aumento rápido de masa muscular, que realmente no es masa muscular. Se ha visto que lo que puede generar este tipo de esteroides y ciertos, vamos a decir, anabólicos, es que puede generar que como tengan este aumento de masa muscular tan rápido, realmente no es músculo, porque el músculo no se genera tan rápido. Pero lo que sí se genera rápido y se almacena rápido es la grasa. Entonces al fin y al cabo lo que estás generando no es músculo, es grasa, intramuscular. Y lo que te puede llegar a generar es lo que nosotros conocemos, comúnmente conocido como la carne marmoleada. De seguro tú lo has visto en una carne que vas a cocinar y que está con pedacitos de grasita en medio, ese es el músculo marmoleado. Y lo que genera son problemas cardiovasculares a la larga. Y todo fue hecho con objetivos estéticos y supuestamente de salud. Y mencionas todo esto es muy interesante y me parece que hace mucha falta en el mundo saber más de esta información porque más bien es como ¿cómo le hago para que lo más rápido quedar de esta forma? Y pues ahí es donde se entran estos hábitos. Y yo creo que algo que tendríamos que buscar en nuestros hábitos es que sean sostenibles. Tú dices estos hábitos de medir tus calorías no va a ser sostenible. Estos hábitos de hacer tres horas de ejercicios diarias y tener un déficit calórico tampoco es sostenible. Yo he estado en esa época o sea, yo he estado en ese momento de mi vida donde estoy buscando ese cuerpo perfecto y súper delgado, súper fit. Pero pues me di cuenta de eso. O sea, es sostenible que seis meses, un año, ya después empiezas a vivir con mucho cansancio. Bueno, al menos a mí me pasó así, ¿no? y quizás si me hubiera asesorado con un especialista no me hubiera pasado pero todos estos hábitos no llegan a ser tan sostenibles y si no es a un año, imagínate a 20 años, o sea, ¿cómo llegan a su vejez estos cuerpos sobre explotados por estas prácticas, ¿no? Como, pues si es que llegan, ¿no? Sí, o sea, al fin y al cabo pueden llegar a presentar varias dificultades bien cañonas. Hay un caso actual de una influencer la cual es muy reconocida, no me acuerdo de su nombre, pero pues una pareja de influencers que son coaches, son físico-culturistas, muy famositos. El problema fue que durante la pandemia el esposo casi casi estaba a punto de morir, le dio un paro cardíaco, este, ¿por qué? Por el consumo excesivo de suplementos. Pero tenía un cuerpazo, o sea, se ve increíble, estéticamente es increíble su cuerpo, pero ¿cómo puede ser que un cuerpo estético esté así por el mal hábito que lleva el consumo de proteínas, suplementos en exceso? Y es por eso cuando les dicen es que hay que tener cuidado, o sea, sí puede poder apoyar, pero si excedemos lo que es, lo que puede procesar el cuerpo, pues va a generar un problema. Y puedes tener un cuerpo increíble, lo que es considerado increíble, glorioso, etcétera, pero pues internamente estás horrible, o sea, al fin y al cabo en algún momento tu cuerpo va a decir bye, ya no puedo. Entonces va a tener un problema. No crean en nada de lo que hay en redes sociales, o sea, de verdad se los digo, hace poquito creo que hay otra noticia también así del mundo fitness, que era un señor, un sujeto, obviamente completamente grande y musculoso, que él vendía un sistema como de comer carne cruda, pura carne cruda y que con eso se mantenía así y así estuvo un tiempo, se hizo famoso y todo y acaba de decir hace unas semanas que era mentira todo, o sea, que no podía comer carne cruda, o sea, que a lo mejor comía un poco, pero no era únicamente carne cruda lo que eso tenía y que por supuesto se inyectaba muchísimas cosas, o sea, que era como con estereoides anabólicos y mil cosas más y pues imagínate y de historias de estas hay muchísimas, yo creo que ya en estos 15 años de redes sociales que tenemos donde un influencer que se hace famoso por ser crudivegano o un influencer que se vuelve famoso precisamente por esto, pues termina después de engañar a sus seguidores por dos, tres años reconociendo que lo que hacía no era lo que ni saludable ni lo que ofrecía para todos, o sea, que no eran ni tan crudiveganos ni eran tan... Es que está esos casos pero bien alargados actualmente, las personas en redes sociales quieren mostrarte al final una versión y una sección de su vida, no te muestran todo, no te muestran si están bien, si están saludables, si no, no lo saben al fin y al cabo. Aquí en la pantalla te voy a dejar las redes sociales de Alma Parra para que la puedas seguir y espero que puedas seguir viendo el contenido que te dejamos también por acá, que tengas buen día. Que tengas buen día y nos vemos la siguiente semana en la segunda parte de esta entrevista que va a estar bien interesante. y nos vemos en el próximo Gracias.